Las actividades en la comarca van a iniciar hoy con actividades planificadas por diversas organizaciones que tenemos el privilegio de tener en nuestra comarca Viedma Patagones, así que seguramente hemos difundido en nuestras redes sociales todas las actividades que está organizando la comarca y nosotros mañana, de manera conjunta con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Municipalidad de Viedma, vamos a hacer el acto oficial por el 24 de marzo, que es abierto a toda la comunidad. Vamos a contar con la presencia del coro de la Municipalidad de Viedma y por supuesto vamos a contar con diversas muestras que hemos podido armar acá en la Casona Bach Chironi, Espacio de Memoria, Verdad y Justicia. El sábado a las 19.30 es otra actividad que venimos realizando de manera conjunta con la Secretaría de Estado de Cultura de Río Negro, la proyección del documental de la vida de Rodolfo Wals en Luis Beltrán, su paso histórico por nuestra provincia. Esta es una actividad que venimos coordinando con Cristian Calvo, quiero decirles que va a venir el director del documental y después de la proyección va a haber un conversatorio. También es abierto a toda la comunidad y están bienvenidos. Bien, y también para destacar y recordar también por qué es importante todos los años llevar adelante distintas actividades de promoción, de memoria, de recuerdo y de poder conciliar por qué son 40 años de democracia. Sí, es fundamental en estos 40 años de una democracia que siempre luchó por los derechos humanos, que siempre luchó por la memoria, que por supuesto nace de la lucha de las madres, desde las abuelas de Plaza de Mayo, Adolfo Pérez Esquivel en el Foro Mundial de Derechos Humanos dijo un país sin memoria es un país indigno, es un país no soberano. Y sé que la provincia de Río Negro quiere caminar hacia una soberanía patagónica y por supuesto hacia la dignidad de todos nuestros rionegrinos. Por eso es fundamental recordar esta fecha, recordar nuestros desaparecidos en Río Negro y acompañar hoy y siempre a sus familias.